Hoy es Domingo, Día del Señor Hoy es Domingo, Día del Señor Muy buenos días para todos Qué bondad de Dios que nos permite iniciar una nueva mañana El Día Domingo, Día del Señor Este saludo desde la Parroquia San José de Sogamoso Me acompaña el Padre Danilo y el Padre Carlos Andrés Solano Bueno, aquí la parroquia tiene un programa los domingos precisamente Hoy es Domingo, Día del Señor Bienvenidos a este saludo Buenos días Monseñor y amigos y amigas del saludo mañanero Padre Carlos Andrés, buenos días Bueno Padre, el Señor Obispo nos pide hoy el mensaje dominical Estamos terminando el capítulo sexto del Evangelio de San Juan Es la conclusión y hay muchas expresiones que encontramos en el Evangelio de hoy Que su versé nos podría decir qué significan para el pueblo de Dios Y para el saludo que Monseñor hace todos los días Por ejemplo, como que los discípulos no entendían el discurso del pan de vida Lo están concluyendo pero no lo entienden Y por eso critican a Jesús Y después se encuentra uno también como El Señor les dice, oiga, esto que les digo los hace tropezar en la fe Y como que los exhorta Y el Señor empieza un diálogo con ellos Para decir cómo no es lo material lo que da la vida Si no es el espíritu que da la vida Cómo la carne no sirve para nada sin espíritu Y cómo las palabras son espíritu y vida Entonces, ¿qué podemos compartir en el saludo mañanero De estas expresiones del Evangelio En la conclusión de San Juan? Claro que sí, Monseñor Padre Danilo En este domingo el Señor nos regala una liturgia muy rica Porque es la conclusión del discurso del pan de vida Aquel que nos da la vida es el Señor Y por eso nos dice, qué mensaje tan difícil Los discípulos no llegan a comprender eso Porque les queda como difícil decir Esto que está diciendo No están entendiendo nada Y ahí viene a decir Sus palabras Señor son espíritu y vida El espíritu es el que da la vida El espíritu es el ruba que sopla sobre ellos Para entender el gran misterio a lo que se refiere el Señor En esa teología eucarística que utiliza San Juan Eso nos debe llevar a nosotros a decir Verdaderamente nos encontramos con Jesús en la Eucaristía Verdaderamente el Señor nos da ese impulso para seguir adelante Cuando nos encontramos cada domingo Cada oportunidad que podemos de compartir la Eucaristía Ahí estamos teniendo la verdadera vida Y el soplo del espíritu Que nos impulsa a seguir adelante A ser mejores personas A dar lo mejor de cada uno de nosotros Señor tú tienes palabras de vida eterna Y aquí queremos unir porque Monseñor El saludo mañanero de este domingo También será el mismo de hoy Es domingo, Día del Señor Claro que sí Y qué hermoso tener presente Que cuando Jesús da aquel discurso Pues no lo entienden La gente toma actitudes de rechazo Y dicen Ese lenguaje es muy duro Pero eso que Jesús les dice Hoy se cumple también para nosotros A nosotros nos pueden parecer difíciles Esas palabras de entender Pero Jesús les aclara y dice Es que la fe es un don Es un regalo de Dios Y nadie va al Padre Si no por mí Si el Padre no lo atrae No hay nada que hacer Nosotros somos bendecidos Porque el Señor nos ha llamado Y nosotros sí podemos decir Como dijo San Pedro Señor a quien vamos a ir Solo tú tienes palabras De vida eterna Bueno Los invito para que nos acerquemos Con mucha fe Hoy día del Señor A la Sagrada Eucaristía Pero no solo hoy Todos los días que podamos Acercarnos a la Sagrada Eucaristía Para que Para que Alimentándonos del cuerpo del Señor Tengamos vida eterna Les deseo a todos Un domingo Lleno de paz y alegría Encomendándonos A la protección de nuestra Madre La Santísima Virgen María Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Y permanezca para siempre Feliz domingo Hoy es domingo Día del Señor 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 Gracias.